Hola, mi nombre es Andrés Gómez, tengo 30 años, vivo y resido en la ciudad de Barraquilla y actualmente me desempeño como asesor de servicio al cliente del área comercial en lo que sería nuestra compañía Siempre.net En el momento mi mayor motivación es aprender programación aprovechando que tengo oportunidad de compartir tiempo y espacio con compañeros programadores esa es mi mayor meta en este momento y quizás aplicar en algún momento alguna oportunidad pues que nos presente en la empresa De Sinaí o de Siempre.net ya conocía previamente porque una amiga me había comentado de ella y fue quien me avisó de la oportunidad que se presentó No esperé conseguir un personal tan amable o una familia como le hago yo y hoy por hoy estoy agradecido de ser parte de ella Aparte para las personas que quieran aplicar o que quieran conocer un poco de lo que sería Siempre.net les aseguro que es una empresa para recomendar de 1 a 10, le daría un 10 ya que tanto el personal como lo que puedes aprender o si ya tienes conocimiento si quieres consolidar esos conocimientos esta es una muy buena oportunidad y una muy buena empresa para realizarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!